Música Nos colamos, eh Nos vamos a colar Bueno, colarnos, somos clientes del hotel Pero de otro hotel Pero de un hotel complejo Así que vamos a colarnos el del hotel Entonces que Yo que se, pero vamos a hacer un equipo de investigación Sin Gloria Serra porque no ha venido Pues que pasa, que este es mas bonito que el otro Pero mas caro y este, pues no, este que mas caro Pero queremos verlo Y es una p*** pasada Que bonito, no, este hotel Es un pasillo A ver que por aquí, voy a... Para verlo Mira Ah, son las habitaciones, tío Son las habitaciones Claro Que bueno Y está de aquí en medio, sabes Te sales al pueblo Hostia Este es el siguiente hotel, eh No jodas, el siguiente hotel viene a este Y eso es quito Si, por eso Si, tiene aire como el nuestro Es que el nuestro no tiene aire como el nuestro Es que el nuestro no tiene aire como la habitación Vamos con un aparato de aire muy choco No, corrijamos Tiene un ventilador vertical ultramoderno de 3 velocidades a elegir si quieres que gire o que no Pero no enfrío nada No enfrío nada No enfrío nada ¿Yunque? ¿Sabes lo bueno? ¿Sabes lo que es un yunque? ¿Sabes lo bueno? A ver, que te pasa Digo que si sabes lo que es un yunque Si ¿Sabes lo bueno? Que tengo el palo para aguantar la cámara y estoy cojando la cámara con la mano Pues que tal si cortas y pones el palo Tomas falsas Bastante falsas Tengo que poner los selfies en otro ahora eh Pues bueno, estando aquí Pues es que esta parte me encanta, mira Vamos a enseñaros el riachuelo de aquí Epa Aquí Ahora sí Si Nos colamos en Si veis allá arriba Que luego hay pescado secándose allá Tengo que enfocar la cámara porque si no me acerco nada Esto va a hacer fotos realmente esta cámara Riachuelo, todo Y por aquí Por aquí Me están viniendo ganas de mear porque aquí justo sale el agua Por aquí No meterte donde te digo Hay habitaciones Hay más habitaciones Bueno, vamos a seguir con el... con el... con el... con el... hotel tour, ¿no? Hotel tour, que nos hemos colado Hoy, en equipo de investigación Bueno, por aquí Pues aquí hay... voy a caer esto Yo creo que te puedes meter en una embarcación Pero son los puentes muy bajitos Puedes probar a bañarte Si te lo cojones Y aquí estás pues... aquí ni nada, eh Es decir, aquí verás esto básicamente Ahí está Oye, alguien ha tirado una cesta de esas de cazar cangrejos o lo que sea Es que tóricamente hay que hacer cangrejos tóricamente, ¿no? Es la gracia, ¿no? No, bueno ¿Cómo se llama este hotel? ¿Lutex? ¿Qué, qué? Sí, en Lutecia ¿Lutecia? De repente estás en la ciudad de Lutecia ¿De qué cómic es? Es de Asterix a Lutecia A Lutecia En castellano es de Asterix a Lutecia, ¿no? Pues eso, sí Vale Lo siento, uno se compró la colección del periódico que venía en catalán ¿Y en inglés o francés? Pero este es un periódico, tío, que vale Oye, mi padre, eh Es que me encanta la decoración aquí Es que estos detallitos que hay aquí Vamos a seguir investigando el hotel Ve todo cuando te va a gustar Chafardear las citaciones aquí ¿Es oro todo lo que reluce? Equipo de investigación consigue entrar Claro, por eso vengo aquí Es que brisa de aquí, ¿no? ¿Qué te parece aquí mejor, no? Vamos, hay aire acondicionado y está ¿El siguiente lo puedo hacer? Sí Este, ¿no? Sí, sí Funciona igual que los demás Vienen... Bueno, como el hotel, ¿no? Viene con aquí Esto de cacharro Uy Cacharro Y va con seguridad Sí Qué feliz esto aquí, ¿no? Sí Me gusta, me gusta Este va a ser el siguiente que vamos a ir En lugar de la 231, la 2000 y pico 2000 y pico, sí Arriba y más, entonces Sí, claro Eso quiero ver los de arriba, ¿eh? No ¿Hay algo que temer? El plano del hotel Yo no veo escaleras por aquí Ah, no, mira, está aquí Mira, estamos aquí Pues estamos cerca de acá, vamos para allá No, que aquí es la recepción Joder Más ¿Vamos a ver? Me da la atención Por aquí, por aquí Lo he dicho Pero no hemos... Al colar... Que más calor, ¿eh? Sí, el árbol está en el río aquí. Sí, el nilo. Mira, aquí está, aquí sale agua. ¿Eh? Aquí sale agua. Hay un chorro de agua. Por eso es muy interesante todo esto. Es que yo creo que este hotel tiene que llegar a dos años. No, un año. Hoy, en equipo de investigación por nonativos. Concretamos, llevamos unos pantalones o un boxers de KTM. No, 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 KTM. Oye, mira la curiosidad porque como era. ¿Pero era mayor o no? No me he fijado tanto, me ha dado tanta vergüenza que he girado la cabeza. ¿Estás grabando esto? Sí. ¡Joder! ¿Qué? ¿Que voy a acudir para allá? Que no, coño. No me voy a dejarme ver los boxers de KTM. Que no, coño. Pues bueno, no. Pues nos ponen la puerta. Bueno, vamos a seguir. Yo creo que el parque es el más de la sede, seguramente. Estoy mirando ahora si veo algo, eh. Mira. Las barquitas. Las barquitas. Está un poco inundada la barquita. Bueno, y ahí hay más, eh. Mira aquí. Y más barquitas. A ver si es el restaurante. Aquí es la zona del restaurante. ¿Cuánto va el restaurante? Vamos a hacerlo bien. Hay dos restaurantes en todos los hoteles. Uno de buffet libre. Que valen unos veintitantos euros. Luego lo confirmaremos. Es que me he enterado más o menos lo que ha dicho la tía, pero no tanto. Y luego el restaurante a la carta. Que, bueno, pues son un poco más baratos. Ay, pues esto es precioso, eh. Y todos los hoteles tienen los dos. Y luego aparte el bar. El bar. Y para almorzar, el almuerzo es también un buffet libre. Y sueles pillarlo de esto. Tanto los hoteles como los parques tienen zonas delimitadas. Esto es el baño público, si me equivoco. No, esto es el acceso a las habitaciones de arriba. Ah, ah, ah. No, no. No, estoy grabando ahí. Vale. La zona del hotel. Todo el mundo con mascarilla en zonas comunes cerradas. Distancia social y turística. Tienes mal. Bueno, como controles el mundo del parque, solo que hay gente que lo explica mal. Sin ganas. Vale, entonces hay que explicarlo bien y venir al parque. Yo también tengo que estar abierto. Hay que decir las cosas como son. No marcar el paquete. Mira el menú ya. Ay, el menú. Hostia, el menú. Atención, 36 euros. Entra plato caliente, entrante, poste. Pero atención, la bebida no entra. Sí. Y son 36 pavos. Para el hotel caro este, ¿no? Te sorprende, hay más. Ah, esa rojeción. La quiero ver en la reacción. ¿Se puede ver? No... No... ¿Desde fuera? Y ahora no. Pues voy yo, no te preocupes. No te preocupes. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Bueno, tu asemble. Absurredad. Vamos a seguir viendo por aquí. Sinceramente, creo que está muy bien hecho este hotel. Está súper bien logrado. Me recuerda a estas barricas, me recuerdo en el episodio en que les confiscan todas las barricas a los vendedores de vino y las identifican los romanos con las siglas para identificar dónde está la poción mágica. Las fuerzas de seguridad dan la voz de alarma. Porque les han enviado poción mágica a otros galos. No me acuerdo del cómic exactamente, pero lo buscaremos en casa. Y esas barricas yo creo que representan eso. Porque esas barricas, tal cual, con las letras y eso, en el cómic de Asterix salen. ¿Sabes? Yo creo que puedo decirte que por la tema de acción, porque es lo que yo controlo más estas cosas, puede estar hasta la altura de Disney. Puede. No que lo esté. No, no, no está. ¿Sabes lo que pasa? Voy a hacer lo de siempre. Lo de siempre son las malas manías. Acercamos la barrita y hacemos así. Se intentan tapar con ladrillo y pintura. Con puertas de acero. Pero están aquí. Vale. Es corchopan. La madera no es madera, obviamente. Esta es la madera. Y esto, sí es piedra, pero es corchopan. Es decir, es corcho bañado en piedra. Es decir, lo más usual. Pero no está mal hecho. Que a veces parece que es un juguete. Esto sí se lo bañas. Está agua verde. No, el agua verde no me preocupa. No te preocupa. Transporte fluvial. ¿Y esto? No sé cuánto. No sé cuánto. ¿Cuánto respiramos ya haciendo esto? Llega 10 minutos seguramente. Yo qué sé. No sé, pero bueno. No sé, muy rápido. Te cortas. Te cortas muy rápido. Hay que echarle morro a la vida. ¿Dónde está el diablo? Bueno, digamos. Normal, tú te atas las leyes por otro sitio. No voy a decir... Perdona, no. Mi país me la suda. Ahora mismo me la suda. No estoy diciendo lo ilegal. Cabe decir que... Cabe decir que todo el personal de parque, incluso el de seguridad, nos ha tratado muy bien. No sé si es porque deben decir ¡Turistas, por fin! ¡Españoles! ¿A que es por de Francia? ¡Por fin! No quieren gastar dinero aquí, que no es su país. O algo así, ¿o qué? Pero nos han dado un mapa muy amablemente, una de seguridad sin pedirle nada. Sí. Bueno, sí, pero tiene horarios del parque. No, yo no le he pedido nada. Solamente le he dicho hola y que estábamos mirando la entrada del parque para mañana. Y nos ha dado un mapa muy amablemente. Y la de recepción majísima, encantada. Pero que no se ha enterado que quería comer a las ocho y media en lugar de las nueve y media. Sí, vamos a hacer a las nueve y media. A las ocho y media. Eso sí, almorzar se ha enterado que eran las ocho y media. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Ocho, ocho. ¿Ocho? Porque a las nueve y media pues de ocho a nueve desayunamos. Ah, vale, vale. Desayunar. Porque, claro, con el tema del COVID y eso, pues hay... han puesto horarios para todo, para que no se acumule mucha gente. La verdad que está muy bien. La verdad que sí. Pero no es tan... exagerado como en España, al menos a mí me lo parece. En España está mucho más... No, está más exagerado porque tenemos mascarilla por toda la calle. Eso también, sí. Aquí es más... es más relajado ese tema. Aparte... Es que te dejamos de almorzar a la chica. El tema de que el... Pues eso, te preguntan a qué hora vas a almorzar, que quieres almorzar, y te proponen tres o cuatro horarios. La verdad que está bastante bien. A ver, vamos a decir antes. ¿Qué hora es? No siendo nada ilegal. Yo puedo acceder al hotel, porque soy Interjects, cliente del hotel. Del otro hotel, pero del resort... Estoy... ¿Qué hora es? Son las siete y las cinco. Vale. Sí, estoy hablando de personas. A ver, yo soy cliente del resort, yo puedo entrar a cualquier parte de su hotel, como Arian Disney. Dejando de lado esto, David, yo te enfocaría un poquito en la zona de... Espera, es que estoy explicando esto y luego enfocaré en el resto. Me refiero a que si Disney puedes entrar al resort, siendo cliente del hotel, o si sea cliente del hotel, puedo entrar al resort. Aquí puedo hacer lo mismo. Esta es la puerta abierta, yo no he hecho ninguna, nada ilegal. Así que, he hecho algo de esto. Ahora voy a enseñar por fuera con este hotel. Sí, estáis escuchando la montaña rusa, la Buden, pero porque está aquí entre los patalones no se ve muy bien. Y eso. A ver, quieres enfocar el parking, ¿no? El preciso parking de aquí. No, me refiero a que este hotel se nota que es muy reciente. ¿Ah? Porque... Ah, vale. No, estaba diciendo que enfocarse al camino, coño. Todavía sin asfaltar, están así con una capita de hormigón y tierra cutre, salchichera, y las farolas, las farolas, si os fijáis, todavía hay los búhos aquí. Hostia, me las he fijado, pero ahí sí que hay. Hay algunas, sí, pero del parking. El parking sí que está muy bien, porque básicamente da acceso a nuestro hotel, que se continúa por aquel camino. Y vienes por aquí, que sí, que esto está muy asfaltado, y el camino de acceso está terminado, pero el camino de conexión entre lo que es el parking y el parque no está del todo finiquitado. Cuando hemos entrado por aquí, hemos visto los de estos de tierra. Uy, que moderno, eh. Está bien tematizado, puedo decirlo. Pues eso, Dreamers, no os haya gustado mucho el vídeo, que suscubes al canal, haz que suene la campana, dale like al vídeo. Los parkings de los hoteles son gratuitos. Vale, ¿puedes dejarnos cortar el link? No. Vale, vale. Si, el parking no se paga el baile. Bueno, chicos. Bueno Dreamers, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like al vídeo, os suscribáis al canal, haz que suene la campana, y recordad, eh, más vídeos sobre Parque Asterix, en vlog, y el parking en Life with Uncasters. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!